En desarrollo del plan Choque de la Policía Valle se logró la desarticulación de la vándalos del parque en Tuluá. Según las autoridades, esta organización se dedicaba, al parecer, a la comercialización de estupefacientes en plena zona céntrica de la Villa de Céspedes. El operativo que se realizó en la Plaza Cívica Boyacá se dio gracias a un trabajo articulado entre gobierno, autoridades y comunidad. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía del Departamento del Valle, al subrayar que en esa diligencia judicial fueron incautados varios teléfonos de Altacama. Se logra desarticular una estructura delincuencial en el municipio de Palmira, conocidos como los del Obrero. Fueron siete los integrantes de esta estructura capturados, dentro de ellos su cabecilla principal, Lilia Barrera. Esta persona venía generando tráfico local de estupefacientes en este municipio. Esta organización también se dedicaba con exclusividad a la venta de alucinógenos de estupefacientes en el sector del parque del barrio Obrero, especialmente. Fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dado a la gravedad de los hechos, ya que algunos de ellos presentaban antecedentes, le fue dada la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Se efectuaron seis diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado cinco personas capturadas por orden judicial y dos más en flagrancia.